Hay una raza vil de hombres tenaces De sí propios y inflados y hechos todos Del pelo al pie de garra y diente Y hay otros como flor que al viento exhalan En el amor del hombre su perfume Como en el bosque hay tórtolas y fieras Y plantas insectívoras y puras Sensitiva y clavel en los jardines De almas de hombres los unos se alimentan Los otros su alma dana que se nutran Y perfumen su diente los glotones Tal como el hierro frío en las entrañas De la virgen que mata se calienta A un banquete se sientan los tiranos Pero cuando la mano ensangrentada Hunden en el manjar del mártir muerto Surge una voz que les aterra flores Grandes como la cruz súbito surgen Y huyen rojo los hijos y pavoridos A sus negras entrañas los tiranos Los que se aman así Los que la augusta razón a su avaricia Y gula ponen Los que nos tentan en la frente honrada Ese cinto de luz que en el yugo funde Junto al invenso sol en ascuas quiebras Los astros que a sus senos se abalanzan Los que nos llevan del decor humano Enornado el sano pecho Los menores y los segundones de la vida Solo a su goce ruin y medio atentos Y no al concierto universal Danza, comida, músicas, arenas Jamás la aprobación de un hombre honrado Y si acaso sin sangre hacerse puede Hágase Clávalos, clávalos en el oro Con más alto del camino Por la mitad de la villana frente A la grandiosa humanidad traidores Como implacable obrero Que a un féretro de bronce clavetea Los que contigo se parten la nación a dentelladas Ella en el oro Todas las nuevas Bueno Que a un miedo